Ahí va jugando el corto Nicolás Prieto para Alexis Rolini, pelotazo largo del capitán, va buscando Luis Acevedo, despeja en las alturas ahora Manuela Hernández, el balón le vuelve a quedar a Rentistas en zona final, la va dejando el jugador Silvero un poquito más atrás ahora para que la tenga Sebastián Fuentes, ahí la pelota larga del arquero de Rentistas buscando la cabeza de Luis Acevedo, la va despejando en las alturas muy bien el futbolista Hernández, igualmente el balón sigue siendo dominio, bicho colorado, avanza Juninho, la va jugando y la deja a domicilio para Lucas Couto sobre el sector derecho del ataque de Rentistas, la va dejando para Duarte, la dejó pasarle, quedó Acevedo, gol, 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 de Rentistas Acevedo, Luis Acevedo señoras y señores sobre el sector derecho se originó el ataque del bicho colorado de Juninho que se la dejó a Lucas Couto, este jugó la pelota al medio y como lo hacía aquel fénix de Juan Ramón Carrasco, varios dejaron pasar la pelota para que llegue el número 9 Luis Acevedo con la inexorable ley del ex Acevedo, la manda a las piolas, grítelo, festéjelo, 30 del primer tiempo gana Rentistas 1 a 0. No falla la inexorable ley del ex y esto fue lo que pasó con Acevedo y esa apertura, esa apertura de marcador estaba bien ubicado pero además la pasividad absoluta de la defensa de Danubio hace que panchamente pueda pegarle a la pelota el número 9 y abra el marcador para el bicho colorado, gana aquí de visita en Jardines del Hipódromo 1 a 0 ante Danubio. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.